empezamos con este vídeo para ver cuánto es el material para construcción son 40 varias gruesas no 55 varias gruesas son varias de un dedo de espesor 55 varias de esas y estas varias chiquitas son 40 40 y 55 de cuántos metros vamos a ver cuántos 12 metros aproximadamente 12 metros aproximadamente ahora vamos a ver lo que son los huecos como no tenemos ahorita el centímetro vamos a ver cómo lo medimos como dice la zanja la zanja para la base 3 palmas de mi mano estiradas, 3 palmas de mi mano estirada, 3 palmas es el hoyo de este hueco, y de la parte donde están los ladrillos, esta zanja que es más pequeña, vamos a ver cuánto es, entonces lo medimos, 2 y cuarto, 2 palmas y cuartos para hacer todas estas zanjas que está acá, 2 y cuarto, acá también tiene 3 palmas 3 palmas, vamos a bajar 1 ahí está 1 de ancho, 1, 2 aproximadamente, 2 palmas de mi mano es el ancho de todo esto, ni cuanto de cada base, 1, 2, 3, 4 metros, 4 palmas, 1, 2, 3, 4 4 por 4 entonces este hoyo de acá es el ancho es el diámetro es cuatro palmas de mi mano estiradas por 4 el ancho de estas áreas son dos palmas como están viendo una dos palmas y de altura tiene también dos palmas y en la zanja ya tienen tres palmas estamos viendo por acá acá hay otro acá es como un cuadrado es como un cuadrado de aquí igualito estamos viendo acá todo el diámetro y que vamos a ir acá igualito otra columna otra base son varias bases esta base parece que es más grande vamos a medirlo 1,2, no es la misma medida 4 4,4,4,4,4 entonces cuántas bases de 4 hay vamos a ver la medida exacta Entonces acá es una, dos, dos, acá van tres, acá van cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, en este terreno de cincuenta metros cuadrados son diez, diez orificios como estos, diez, vamos a ver el área, acá lo están viendo, diez orificios en cincuenta metros cuadrados, parece que rodea la base de los cuartos que se va a hacer, ese cuarto allá tiene cuatro bases, acá también tiene cuatro bases y acá también tiene cuatro bases, dos, cuatro, seis, ocho, diez, entonces amigos vamos a hacer, ahí está, y este acá es un promedio del ancho y de cuatro metros, cuatro metros de ancho, pero aquí ya se baja ya, aquí ya se baja ya, eh, bueno, entonces seguimos en lo que es el material ahora, el material, el material, vamos a ver cuándo, lo que yo vi, lo que yo vi en el material, eran cuatro, una camionada de arena, una camionada de piedra chancada y una camionada de esas rocas grandes, acá está, ahí está, a ver, una camionada, una camionada, una volquetada de esta, piedra chancada y una volquetada de arena, eso es lo que había yo visto, ¿no? Entonces así se luce en este, así se luce este, el terreno, así se luce este, el terreno, bueno, ya se ve, vamos a hacer otro video cuando ya estén, los señores estén avanzando algo, pero eso es lo que necesitan mayormente para, para poder construir una vivienda, de 45 metros cuadrados, entonces primero hacer la zanja, es una vivienda de 50 metros cuadrados, ¿no? es hacer 10 huecos, ahí está, 10 huecos, en cada cuarto se pone, resiste, es una columna, y en cada cuarto que va a ser así, sea pequeñito, igual se ponen las columnas, y vamos a ver cómo utilizan acá, si todo este material alcanza para toda esta área de terreno, 55 metros por, ¿no? 55 perdón, varias gruesas del diámetro de un dedo, y 40 varillas delgaditas, que parece que así debe quedar la columna, ¿no? Bueno, este estaba ya viejito ya, pero parece que así van a hacerlo, bueno amigos, atendóles a otro video para seguir viendo, la primera parte de lo que es hacer, la casa de, una casa de 50 metros cuadrados, primero hacer la zanja.